saludos amigos a este su canal prospectos antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos hoy te vamos a hablar sobre el calendario de la semifinal de la pelota invernal dominicana lidón también te vamos a hablar sobre las selecciones de los diferentes equipos en el draft de reingreso la liga dominicana profesional de béisbol dio a conocer el calendario para la ronda serie semifinal del campeonato de béisbol invernal 2020-2021 que disputa la copa bh de león y la representación a la serie del caribe las semifinales del certamen que están dedicadas a la memoria de don josé manuel fernández arranca en este sábado 2 de enero con duelos en san francisco de macorís y en santiago de los caballeros a las 5 y 6 de la tarde respectivamente y culminan si se van al máximo el 9 de este mismo mes se jugarán tres partidos de manera corrida desde el día 2 hasta el día 4 con el día 5 como fecha libre y otros cuatro duelos en línea tres de ellos si son necesarios en el estadio julián javier de san francisco las estrellas que tuvieron 15 y 15 cuarto en la tabla de posiciones visitan a los gigantes del cibao 16 14 que se llevaron el primer puesto y en el estadio cibao de santiago los toros del este 16 4 tercero se miden a las águilas y baña 16 14 que fueron los segundos están entendiendo el primero se va a enfrentar al último y el segundo el tercero el calendario tal y como se había anunciado previamente contempla dos series pactadas al mejor de siete partidos en forma de casa a casa enfrentándose el primero contra el cuarto y el segundo versus el tercero se jugarán tres partidos de manera corrida desde el 2 de enero hasta el 4 de dicho mes y el 5 es día libre luego otros cuatro duelos en línea tres de ellos y son necesarios los ganadores de los primeros cuatro partidos avanzarán a la ronda final del certamen ahora vamos a hablar sobre las selecciones del draft de reingreso empezamos por el número uno gigantes del cibao la primera ronda los gigantes seleccionaron a césar valdés lanzador de los tigres del liceo en la ronda 2 ellos seleccionaron a jumbo días lanzador de los leones del escogido en el tercer ronda ellos seleccionaron a gabriel arias lanzador de los tigres del liceo en la cuarta ronda seleccionaron a ulice joaquín lanzador de los tigres del liceo en la quinta ronda seleccionaron a jonathan cheshire lanzador de los leones del escogido y en la sexta ronda seleccionaron a melky mesa jardinero de los leones del escogido en el segundo puesto tenemos a las águilas ibaeñas que en la primera ronda seleccionaron a david cubiat lanzador de los leones del escogido en la segunda ronda luis liberato jardinero de los leones del escogido en la tercera cogieron a david paulino lanzador de los leones del escogido en la ronda 4 seleccionaron a edward paredes lanzador de los leones del escogido en la ronda 5 riner cruz lanzador de los leones del escogido y en la última ronda número 6 seleccionaron a lisaberto bonilla lanzador de los tigres del liceo ahora vamos con los toros del este en la primera ronda seleccionaron a jermaine mercedes el receptor de los tigres del liceo en la segunda ronda seleccionaron a steve a steven wilson lanzador de los leones del escogido en la tercera ronda seleccionaron a jairo ascencio lanzador tigres del liceo en la cuarta ronda seleccionaron a fernando rockney lanzador de los tigres del liceo en la quinta ronda seleccionaron a austin biden birds lanzador de los tigres del liceo y en la sexta ronda seleccionaron alfredo simón lanzador de los tigres del liceo y por último tenemos a las estrellas que tenemos un comunicado aquí que en la primera seleccionaron a en mi romero la segunda ervin santana la tercera hansel robles la cuarta michael de la cruz la quinta ardellín rodríguez y la sexta frank garces vamos a esperar esta semifinal que promete que va a estar on fire de la ¿qué? la